Ok, estamos aquí desde México DF, con Farid Cajat, politólogo. Quería, bueno, primero tu percepción, ¿cómo se está viendo la cobertura en prensa de estas elecciones 2011? Bueno, en el caso de México la cobertura es francamente menor. De hecho, ni siquiera hubo una cobertura significativa de la visita del presidente Calderón a Lima el mes pasado. Yo, sin embargo, me he percatado a través de medios internacionales y también de corresponsales en el Perú de esos medios de, digamos, lo llamativo que es para ellos el hecho de que un país democrático, en principio, la prensa, digamos, sobre todo la televisión, tenga un sesgo tan marcado e incondicional virtualmente por un solo candidato y que solo haya investigación respecto a ese candidato, que es Ollantumala. Y ahí yo le añadiría un agravante, ¿no? En el caso de la República tiene su propia unidad de investigación, pero en el caso de algunos medios como el Comercio Perú 21, parecen estarse abasteciendo de, digamos, el servicio de inteligencia, el cual a su vez en realidad no es lo absoluto neutral en estos ministerios. Para eso debe ser directivas del gobierno y eso ha repercutido en la cobertura de medios como el mundo de España, por ejemplo, que es un medio cercano al Partido Popular, o sea, es un medio cercano al partido de José María Aznar, más bien conservador, y que sin embargo, digamos, llama la atención respecto a esta situación que he descrito. Otra idea que me quedó de tu último artículo es que para combatir un monopolio informativo que supuestamente representaría Ollantumala, se ha formado un monopolio en medios a favor de Keiko Fujimori. Eso es bien duro de afirmar, bien duro de vivir también, en una cobertura normal. Sí, bueno, yo ahí hago la comparación con la Venezuela de Hugo Chávez. Venezuela no es Cuba, o sea, yo sí creo, podríamos discutirlo, pero yo soy de los que piensan que el régimen venezolano ya es un régimen autoritario, lo que algunos analistas llaman autoritarismo competitivo. Lo que eso implica por oposición a la dictadura cubana es que hay partidos de oposición y hay medios de oposición. Son objeto de acoso, compiten en condiciones desiguales, pero existen y tienen margen de acción. Yo no dije que hubiera un monopolio informativo ni en Perú ni en Venezuela, pero que si hubiera que medir el grado de libertad que existe para discrepar en televisión, en particular, en los dos países, en este momento, en la coyuntura de la segunda vuelta electoral, no de la primera, probablemente haya mayor pluralismo mediático y particularmente televisivo en Venezuela que en el Perú hoy en día. ¿Qué tanto crees que influya esta, digamos, confabulación empresarial, digamos, a favor de la candidatura de Keiko Fujimori, en los resultados de este domingo 5 de junio, ¿no? Yo diría que los medios no aprenden de sus errores porque hicieron campaña de manera similar contra Susana Villarán en las elecciones municipales y no lograron impedir su triunfo. Dicho esto, es cierto que en general ha habido candidaturas que han logrado sobreponerse a una campaña mediática relativamente masiva en su contra y, dicho sea de paso, una de las personas que logró hacer eso es Alberto Fujimori en el año 90, es el padre de Keiko. En ese sentido, si Humala pierde, probablemente la culpa no sea de los medios. Al margen de si los medios incluyen o no en la decisión de los electores, creo que la situación es injusta y, sobre todo, es injusta porque, digamos, está inspirada en el miedo y no en el intento de apelar a argumentos racionales ni de permitir que la población se informe, pero reitero que si Humala pierde, probablemente se deba en parte a sus propios errores y no solo a esta cobertura sesgada de los medios. Por ejemplo, el haber cambiado de plan de gobierno sobre la marcha, ¿no? Porque el primer plan fue de diciembre del año pasado y el tercero, si mal no recuerdo, fue de marzo o abril de este año. ¿Cómo haces para explicarles a la gente de fuera que la hija de un exgobernador autoritario que tiene tanto lastre, digamos, ella lo ha reconocido ayer, tenga tanto un poder, un lugar tan expectante en estas elecciones? Por suerte no me lo preguntan mucho porque tendría problemas en explicarlo. Yo diría lo siguiente, en todo caso, quienes tenemos edad para recordar el país que hereda, Alberto Fujimori, seríamos mezquinos en no reconocer que entre el 90 y el 92, hay 93, particularmente, hay avances importantes en la lucha contra el terrorismo y, además, avances en materia de política económica. La economía peruana empieza a crecer significativamente entre el 93 y el 94. En materia de lucha contra el terrorismo, en realidad, los mayores aciertos son de una entidad dirigida por Getin Vidal en la policía, sobre la cual no ejercían mayor control ni Fujimori ni Montesinos. La prueba de ello es que cuando capturan a Abimael Guzmán, ninguno de ellos estaba enterado al principio, de hecho, Fujimori estaba pescando en la selva. Dicho eso, sin embargo, el punto es que Guzmán fue capturado durante el gobierno de Fujimori y en ese sentido es difícil que el mérito no recaiga sobre quien presidía el gobierno. Bueno, lo más difícil de, sin embargo, explicar es cómo eso puede ser contrapesado por... No puede ser contrapesado, mejor dicho, por todo lo que ocurre, sobre todo después del golpe de Estado en materia, ya no solo de derechos humanos, sino de corrupción. Cuando se habla de la corrupción del gobierno de Fujimori, lo que hay que recordar es que es bajo cualquier estándar objetivo el gobierno más corrupto de la historia del país. No solo viéndolo en términos de los cálculos que hace la propia Contraloría o los investigadores contratados por el Estado peruano, sino en términos de cuentas identificadas en el exterior y dinero repatriado, o por último en términos de la, digamos, transparencia internacional, una entidad que es insospechable de simpatías de izquierda y que coloca al gobierno de Fujimori como uno de los 10 más corruptos de la historia moderna en el mundo, no solo en el Perú. Entonces, digamos, es difícil de entender cómo incluso su movimiento, que hubo elementos que puedan rescatarse de su gestión, esos puedan, digamos, pesar más que el prontuario en materia de derechos humanos, en materia de corrupción, sobre todo teniendo en cuenta que, a diferencia del 90, la economía sigue encaminada, 10 años después de la caída del régimen de Fujimori, y no habría necesidad de volver a tiempos tan asiagos para prevenir problemas que hoy no existen. En un momento, digamos, ayer, cuando estaban en el debate, Ollanta Humala pregunta sobre diversos temas difíciles para Keiko Fujimori y termina con una frase como diciendo, cargo una cruz por ser hija de Alberto Fujimori, ¿no? ¿Qué crees que esa frase es favorable, le va a redituar, digamos, apoyo o ha sido negativa? ¿Cómo valorarías este cierre de ella, de Fujimori? Creo que es inteligente como estrategia, sobre todo si la gente considera que fue sincera, porque, es decir, precisamente porque mi padre dirigió un gobierno mafioso, delincuencial, asesino, yo he tenido que sufrir, pagar las consecuencias, y no quiero heredar eso a mis hijos, o sea, apela a su condición de madre. Dicho esto, sin embargo, también habría que unir esto al inicio del debate, ¿no? Bueno, porque al inicio del debate se le encaró respecto al hecho de que centenares de miles, Humala dijo 300 mil, yo había ido a la cifra de 250 mil mujeres, fueron, digamos, esterilizadas sin su consentimiento durante el gobierno de Alberto Fujimori, siendo ella ya mayor de edad y primera dama. Entonces, apelar a su condición de madre cuando privó de la posibilidad de esa condición a tantas mujeres, o privó del gobierno de su padre cuando ella era parte de él, a tantas mujeres, francamente es absolutamente contradictorio. ¿Cómo te pareció el cierre de Ollanta Humala? ¿Te pareció un cierre, digamos, que vende esperanza, que anula alguna, bueno, que anula el miedo, el temor que ejerce su gobierno? ¿Cómo lo viste, digamos, ayer a Ollanta Humala? A ver, cuando uno ve el tema de los debates presidenciales y sus efectos sobre las elecciones, habría que tener en consideración dos factores. En primer lugar, cuando hay una diferencia por encima del margen de error en las encuestas, a rara vez esa diferencia es revertida por un debate electoral. En segundo lugar, para que un debate electoral haga diferencia, tiene que haber la sensación de un triunfo por demolición. Y dicho sea de paso, un triunfo por demolición no es necesariamente consecuencia de tener mejores argumentos. A veces es solamente consecuencia de tener una buena línea de argumentación, un punto particular e incluso una buena broma. Por ejemplo, en Estados Unidos, de un debate entre candidatos a la vicepresidencia de hace ya algún tiempo, entre Benson y Quayle, que fue vicepresidente de George W. Bush, Quayle, cuando se le preguntó si creía tener edad y experiencia suficiente para ser vicepresidente, indicó que él tenía la misma edad y la misma experiencia política que John F. Kennedy, cuando fue elegido presidente, no vicepresidente. Benson respondió a eso diciendo que Kennedy había sido su amigo, que él lo conoció muy bien, y le expetó a Quayle que él no era precisamente John F. Kennedy. Eso es lo único que la gente recordaba de ese debate. Eso fue lo que hizo que ese debate fuera percibido como un triunfo abrumador de Benson. Claro, en este caso eran vicepresidentes. Lo que quiero ir con todo esto es a lo siguiente. En este caso el debate podía hacer alguna diferencia en tanto la diferencia en las encuestas era mínima. De hecho hay un empate técnico en las encuestas, en las encuestadoras serias. Pero no creo que ninguno de los dos haya logrado un triunfo por demolición. Bueno, en ese sentido presumo que en general el debate no debe haber hecho alguna diferencia significativa, aunque mi presunción particular es que podría haber hecho alguna diferencia, si acaso, menor, en favor de Humala. Porque los primeros ataques de Humala no fueron respondidos por Keiko. Cuando ella dice que ella sería la que tomaría las decisiones en un gobierno suyo, a mí me da que pensar el hecho de que su estrategia variara tanto del principio hacia mediados del debate, en el sentido de que empieza a responder los ataques, atacar y ser particularmente agresiva. Y me da la impresión de que, como ella misma dice, es muy chancona y le hizo caso a sus asesores durante los recesos. En ese sentido, no parece, desde mi punto de vista, la conducta de alguien que toma sus propias decisiones. Sobre el papel de Canal N en estas elecciones, que has dicho que ha dejado de existir. ¿Por qué afirma ser tan duro? El Canal N define de los novenos. Probablemente eso haya sido muy fuerte, teniendo en consideración sobre todo la valentía de periodistas que todavía están en el canal, como Josefina Townsend, que criticó decisiones de cobertura informativa del canal en la emisión del noticiero. También es cierto que Laura Puertas, que también tiene una actitud de promover la imparcialidad, y el pluralismo de la cobertura, sigue, digamos, al mando en buena medida en los noticieros, o por lo menos en buena parte de la cobertura política, tanto del 4 como de Canal N. Dicho esto, sin embargo, también están los casos que menciono en el artículo que tú citaste. Y en ese sentido, digamos, no digo que Canal N se haya convertido en una estación retransmisora de la campaña de Keiko Fujimori, pero no es el canal valiente que informaba con veracidad y sin tapujos en la última etapa del régimen autoritario de Fujimori. En ese sentido, sí, ese canal ha dejado de existir. Por último, digamos, ha resucitado algo que no era común desde el año 2000, que son estas marchas, la última marcha del 26 de mayo. Digamos, ha un poco movido la ciudadanía en torno a un valor que es la democracia. Para un país en donde las organizaciones políticas son sumamente débiles, las instituciones en general son sumamente débiles, es difícil movilizar en un país en esas condiciones grupos significativos de población. En ese sentido, creo que la marcha fue un éxito. Claro, uno tendría que recordar que en aquellos tiempos en donde había fuerzas políticas organizadas a nivel nacional, esas fuerzas políticas tenían una capacidad de movilización mayor que vemos hoy en día en cualquier fuerza política del país. Pero repito, esas fuerzas políticas virtualmente no existen. El APRA casi ha desaparecido, el Congreso, por ejemplo. Y en un contexto de desinstitucionalización a nivel social, tanto como político como el peruano, sin un sistema de partidos, ese nivel de movilización es bastante significativo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.